Hola, me llamo William y este es mi jereo, se llama William Mitchell Roo, el primero, soy el tercero. Esta historia es de mi abuelo, nunca conocí a mi abuelo, pero escuchó muchas historias de él. Mi abuelo era amable, escuchó que tenía una gran sonrisa, también, pero también mi abuelo era serio porque trabajó en un banco y es generoso, donó mucho dinero a las organizaciones sin ánimo de lucro. También es un hablador, cerca de mi padre, los dos encantaba comunicar con otras personas. También es inteligente, en el banco, cuando trabaja con dinero, necesita el inteligente. También es maduro y trabajador, sí, en el banco es muy maduro y es un fuerte trabajador. Y mi abuelo tiene tres pasiones. El primero es casa de patos. Le encantan los patos. Y durante Halloween, yo tengo el costume de un casa de patos. También trabajo en un banco aquí. Y al final, la pasión es su familia. Mi abuelo encantaba a mi familia. Sí, gracias por escuchar y adiós.